Gracias Maxi, saludos a Maximiliano Montenegro. Bueno, bienvenidos acá a 50 Minutos. Está con nosotros en nuestros estudios el Canciller Héctor Timerman. Enseguida le vamos a preguntar por Marcela, la misteriosa secretaria de la Anunciatura que entregó la carta que resultó ser una carta falsa, no era la carta del Papa que hoy habían difundido desde la página de Internet de la Presidencia de la Nación. Se repartió entre los periodistas. Un saludo por el 25 de mayo, pero que finalmente vino la aclaración desde el Vaticano señalando que esa carta no era la autoría del Papa Francisco que está iniciando una gira por Tierra Santa. Pero la agenda es amplia, por supuesto con el Canciller. El acuerdo con Irán que está pasando después de la objeción de la justicia que planteó la inconstitucionalidad de este acuerdo con Irán. Es uno de los temas también, por supuesto, de agenda exterior. Vamos a hablar esta noche un poco de economía. Está con nosotros el radical, ex titular del Banco Central, Javier González Fraga, fue candidato a la Vicepresidencia también. Vamos a ver qué está pasando con el dólar, pero con la economía en general, de cara a este último tramo del mandato de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Enseguida nos presentamos y nos sentamos a charlar con el Canciller. ¿Qué tal, Canciller? Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, María. Quiso la casualidad que fuera justamente esta noche con todo lo que ocurrió alrededor de la carta del Papa. Pero quería arrancar primero con el tema de Irán, que era originalmente el tema con el que quería empezar esta nota. Ustedes plantearon que después que la justicia declarara la inconstitucionalidad del acuerdo van de todas maneras a apelar. O sea que la decisión de si el acuerdo es o no constitucional depende de la Corte Suprema de Justicia. Sí, la decisión del Gobierno y la obligación del Gobierno es la de apelar, ya que se trata de una ley de la Nación que fue declarada inconstitucional por la Cámara. Primero fue aceptada por el juez de la causa, Canicova Corral, como una ley legítima y un memorándum legítimo. Luego fue hace poco declarado, como usted dice, por la Cámara inconstitucional. Y la obligación del Gobierno es apelar ante una instancia superior que la va a decidir el Ministerio de Justicia, si es ante casación o ante la Corte Suprema. Lo que vamos a defender es la constitucionalidad de la ley. Ahora, se están por cumplir este año, es un año de un aniversario fuerte, ¿no? Pues son 20 años el peor atentado terrorista a la Argentina y en una situación de impunidad total. Con relación al acuerdo, el acuerdo también, digamos, como se firmó hace dos años prácticamente. Febrero, enero del 2013. Ah, sí, un poquito menos de dos años. Pero Irán tampoco hizo nada por aplicar este acuerdo. Bueno, primero déjeme decirle algo. Es el peor atentado terrorista ocurrido en la Argentina y es el peor atentado terrorista ocurrido contra una comunidad judía desde el fin del holocausto. Tiene una gravedad institucional muy grande, una gravedad, digamos, terrible, podríamos decir, lo ocurrido en la AMIA. Por lo tanto, el tema no hay que tratarlo con liviandad de ninguna manera. Nosotros estábamos, luego de la firma, tuvimos que esperar que Irán ratifique porque vinieron las elecciones en Irán, después el Ramadán, que son los 40 días en los que ellos mantienen ciertos ritos religiosos que habían paralizado prácticamente el funcionamiento del gobierno. Y luego, sí, fue aprobado. Pero no por el Parlamento. No, lo que pasa es que ahí está el otro tema, María. Que el memorándum no dice que tiene que ser aprobado por el Parlamento. Dice los parlamentos o los órganos pertinentes. Porque ellos me explicaban que en Irán no lo aprueban los parlamentos, lo aprueba el Consejo Nacional de Seguridad. Pero ese paso se dio. Sí, se dio. Ahora, lo que dice el memorándum es corto. Son nueve puntos, los tuve repasando incluso de cara a esta charla. Ahora, lo que establece como puntos iniciales es crear una comisión. Y en ese sentido no hubo ninguna señal, ustedes mismos lo dieron. No, no, no. Evidentemente el memorándum no está en efecto. Ni la comisión, ni la fecha para que vaya el juez a Terán. Lo que es el memorándum es un acuerdo, un tratado de cooperación judicial. Para entender bien el tema del memorándum hay que conocer dos leyes. Una ley iraní y una ley argentina. La ley iraní es de 1960, o sea, de la época del Shah, que dice que Irán tiene prohibido, el gobierno iraní tiene prohibido extraditar ciudadanos iraníes a terceros países. Es una ley que muchos países tienen. Brasil la tiene, la tiene Israel, salvo con dos o tres países, a los demás países no puede extraditar. Muchos países tienen esa ley, yo no la cuestiono. Pero evidentemente esa ley existe, ellos no pueden extraditar ciudadanos a un tercer país. La Argentina tiene una ley de 1853, de la Constitución de 1853, que es el artículo 18 de la Constitución Nacional, que prohíbe juzgar en ausencia. Pero Argentina podría ir y tomar la declaración después sin necesidad de extraditarlo. Cuando pasa una situación como esta, se firman acuerdos de cooperación judicial, en la cual el juez argentino puede viajar. Claro. Y tomar la indagatoria para poder empezar el juicio. ¿Por qué? Si el juez no hace la indagatoria, el juicio no puede empezar. Bueno, lo otro variante es Interpol. Se cumplen 20 años. No, bueno, capturarlos cuando viajan por el mundo. Claro, pero vamos a poner acá, Interpol no arresta a nadie. Interpol es un centro de información. ¿Qué hace Interpol? Interpol lo que dice es, hay un juez en la Argentina. Que está pidiendo a este señor. Que está pidiendo que se arreste a esta persona. Por el delito de los que se lo acusa, por el delito de los que se lo acusa, es de una extrema gravedad. Por lo tanto, merece una alerta roja, que es la más alta. Que es la que tienen estos seis acusados. La que tienen estos seis acusados. Ahora bien, ellos distribuyen entre todos los miembros de Interpol, más de 150 países, digamos que si llegan a haber una de estas personas, todo eso. Ahora, los países tampoco están obligados a arrestarlos. ¿Pasó con Bolivia o no? Uno de estos seis estuvo en un momento de gobierno. Sí, y nosotros tuvimos que hablar con la gente de Bolivia. Y bueno, ellos lo que hicieron fue sacarlo del país, evidentemente. Ahora pasó hace poco que un país asiático nos informó que estaban pensando en invitar a una delegación iraní a visitar ese país y que dentro de la delegación, ellos habían visto que iban a invitar, había una persona que tenía una alerta roja. ¿Qué pensábamos hacer? Bueno, lo primero que dijimos es que vamos a pedir el arresto, obviamente, y le mandamos toda la información al juez de la causa. Entonces, mire, nos hemos enterado de esto y de esto. Ahora bien, lo que quiero decir es que si no hay indagatoria, no hay juicio. Para que haya juicio, los acusados tienen que encontrarse con el juez. Para que se encuentren con el juez, o el juez va a Terán o los arresta. ¿Pero por qué Terán, que se ha negado a permitir que el juez vaya a tomar las indagatorias, permitiría esta otra vertiente, que es una comisión con el juez? No, son distintas cosas. La comisión, no confundamos, la comisión es una comisión asesora de los poderes ejecutivos de Irán y de la Argentina. No es vinculante, es, yo te recomiendo esto. Tiene que ver con la justicia. Bueno, sí, pero dice que van a viajar juntos. ¿Cómo van a viajar juntos? La comisión y... No, que la comisión va a estar presente cuando el juez haga la indagatoria. Ahí está, sí. Para poder emitir, para poder... Claro, justamente, María, ¿por qué queríamos que esté la comisión ahí presente? Primero, porque es una garantía para el juez argentino. Bueno, pero eso es lo que plantea la justicia, que es inconstitucional. Dice, se están metiendo en la división de poderes. Yo también voy a estar presente. Eso es lo que dijo el fiscal Nisman. Está bien, está bien, y eso es lo que nosotros cuestionamos. Yo también voy a estar presente. El tema es que el juez esté frente a frente a quienes van a ser indagados. ¿Quiénes tienen que estar ahí presentes? Los que el juez argentino, los que el juez iraní, porque también va a haber un juez iraní. No se puede hacer... Pero nada de esto se está dando. Igual estamos hablando... Lo que quiero explicar es que no hay ninguna intromisión en la justicia, de nadie. Bueno, esto sí, según la Cámara y según el fiscal, sí. Yo creo que es un error. O sea, todos los asesores de Derecho Internacional, de la Cancillería Argentina, que han estudiado todos los tratados de la historia, esta es la primera vez en la historia que la justicia falla sobre un tratado internacional. ¿Pero esto es un tratado? Sí, es un tratado. ¿Un memorándum es un tratado? Sí, es un tratado. Pero lo que está diciendo el fiscal Nisman es que el tratado no puede violar la Constitución. No, 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 por supuesto no la viola. Según el fiscal, sí. Según el dictamen del fiscal, según el dictamen de la Cámara, sí. Según el fiscal, no. Y según el juez de la causa, no. El juez dijo que no se pronunciaba sobre un amparo, que no tenía urgencia, pero no habló del acuerdo en sí mismo. Claro, claro. Pero de todas maneras, Irán no puso en marcha la comisión. Y si Irán no se pone a... No pongamos a decir que no la pusimos en marcha. O sea que no hubo un acuerdo entre las partes para poner en marcha el memorándum. Pero llegaron a intercambiar nombres. Sí, sí. No, llegamos a intercambiar. Bueno, la Argentina... Son cinco integrantes, ¿no? Un jurista... Son dos integrantes propuestos por la Argentina, dos integrantes propuestos por Irán, y un tercero de común acuerdo. Ninguno de los cuales puede ser ciudadano ni de Irán ni de la República Argentina. Ahora, ¿no pasó nada? No, todavía no. Pero le voy a decir algo. Se van a cumplir 20 años, María. Y tampoco pasó nada. Pero el argumento, digamos, de la DAIA, digamos, la AMIA, que fue finalmente donde colocaron la bomba, la DAIA, todos dijeron, no podemos sentarnos a negociar con un gobierno que, por ejemplo, niega el holocausto. Digamos, hablamos del holocausto. Nosotros no nos sentamos a negociar sobre el holocausto con Irán. Perdón, Estados Unidos también está negociando con Irán. Es el mismo Irán que niega el holocausto. Bueno, Estados Unidos, los integrantes del Consejo de Seguridad envían a por el acuerdo nuclear. Claro, por eso lo que le quiero decir es que nosotros... Pero distintos cuantos... Bueno, no, no, pero ahí Irán tiene un interés, que es levantar sanciones a cambio de cooperar con su plan nuclear. Sí, pero María, yo voy a contar algo. Acá es seis integrantes del gobierno iraní acusados de ser los autores intelectuales y materiales del atentado terrorista. Desde el año 2003, en que Néstor Kirchner recibe un pedido de Irán del presidente iraní de reunirse con él. Fue en Venezuela, en una cumbre, cumbre de los 15, se llamaba. Le dijo, el presidente iraní se quiere reunir con usted. Estos son los temas que quiere discutir con usted, presidente de la Argentina. Kirchner lo miró y dijo, no, dice, yo acepto, dice, pero incluyan AMIA. Irán canceló la reunión. Desde entonces nunca más quisieron reunirse ni hablar con nosotros si íbamos a hablar del tema AMIA. Por eso fue que Cristina Kirchner y Néstor Kirchner llevaron a todos los foros internacionales el tema Irán, como no lo llevó ningún otro presidente antes, déjeme terminar, no me interrumpan, déjeme terminar. Entonces, lo llevó a todos. Y en el año 2012, Irán, después de muchas presiones, de muchas presiones que hizo el gobierno argentino, que hicieron otros gobiernos, pide reunirse con nosotros. Piden ellos reunirse con nosotros. ¿Cómo nos íbamos a negar si después de nueve años que estuvimos diciéndole hay que sentarse a negociar? Pero eso nos obliga a firmar un acuerdo. No, pero perdóneme, si yo no firmo un acuerdo para que el juez interrogue a ellos, ¿con quién quiere que lo firme? ¿Con Noruega? No, pero no hace falta el acuerdo para que el juez interrogue. Lo que crearon fue una comisión por arriba del juez. No, no, hace falta... Lo que podemos decirle es que la única vez que Teherán firmó un papel donde habla del ataque terrorista sufrido por la AMIA, que él lo dice, y donde dice que el juez va a viajar a Teherán, es en el memorándum. No hay ningún otro papel, nunca antes lo habían hecho. Quiere decir que es un avance, es un avance, es un avance importante. Ahora, nosotros no hay una intromisión con la justicia, porque en realidad el juez, inclusive le pregunté si él va a querer viajar o no, es una decisión de él. Por ejemplo, Teherán y Buenos Aires... Pero no se está cumpliendo, digamos, suponiendo... Todavía no, pero María, tampoco se está cumpliendo la justicia porque no hay nadie condenado. Bueno, lo que dijo la Cámara es, vuelva a mandar las órdenes de Interpol, pida las órdenes de captura... Yo ya fui tres veces a Interpol. ¿Para qué voy a mandar...? ¿Para qué voy a seguir diciendo a la Interpol? Ponga otra vez... Si ya están puestas, ¿qué le voy a decir? Póngala otra vez, ya están las alertas rojas. Más, le voy a decir, Interpol envió una carta, me envió a mí una carta oficial, diciendo que era un muy buen acuerdo y que lo acusaban. Ahora, uno de los puntos del acuerdo es que cada una de las partes le entrega a la otra parte toda la documentación que tiene referida a la causa. ¿Sabes por qué es muy bueno eso? Primero porque nuestra información está en la causa. En la causa judicial, sí. Pero nosotros no sabemos lo que tiene Irán. Sí, porque no tiene obligación de dar nada. No, no, sí, según el acuerdo sí tiene obligación. Bueno, cada uno intercambia lo que quiere intercambiar. Bueno, está bien, pero algo van a tener que intercambiar. Sí, es que... María, lo que quiero decirles es... ¿Lo van a aplicar alguna vez o no? Bueno, ahora igual está el problema de la justicia. O sea que si la justicia... Ahora está el problema de la justicia. La justicia lo frenó. La justicia lo frenó. ¿Ok? Esa es la verdad. Ahora, ¿por qué... Entonces, ¿cuál sería el motivo de la AMIA y la DAIA? Que suponemos que están realmente interesados en el esclarecimiento del atentado, como todos los argentinos. Ah, bueno. Pero digamos, como parte además damnificada... No, 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 vamos por partes. La DAIA y la AMIA, a quien yo respeto, de la cual soy miembro, de la AMIA por lo menos, tiene el mismo interés que tengo yo, el más alto. Y el mismo interés que tiene la Presidenta de la República. Y el mismo interés que creo que tiene usted. Por supuesto. Entonces no es que tiene más interés. No, no. Bueno, una cosa es cuando uno tiene familiares directos de las víctimas o cuando tu propio edificio voló. No, no, está bien. Por supuesto que es una causa que es de todos los argentinos porque fue un atentado terrorista en la Argentina. Pero ningún gobierno hizo más que los gobiernos de Néstor y Cristina por esclarecer esta causa. Cristina había dicho en Naciones Unidas, dijo la Presidenta, yo no voy a hacer nada sin consultar a los familiares de las víctimas y a las entidades. Las entidades dijeron, salvo un grupo de familiares de víctimas, todos se opusieron. Hubo tres grupos, dos apoyaron. Ni la AMIA ni la DAIA. No, no, estoy hablando de familiares. Bueno, de las organizaciones ninguna apoyó. No, tres. Organizaciones de la comunidad judía. No, ninguna, de las dos ninguna. Pero había un compromiso de que no se iba a hacer contra ellos. No se hacen contra ellos, se hace a favor de las víctimas. Se hace con su oposición. Se hace a favor de las víctimas. Bueno, vamos a seguir conversando con el canciller un rato más. Enseguida, después de esta tanda, quédense ahí, que nos queda todavía mucho tema de agenda de política exterior y, por supuesto, la carta del Papa. ¿Qué pasó? Porque era falsa. ¿Cómo llegó hasta ahí? Ya venimos. A Sergio le preparaba seis mamaderas en el día. Yo todas las mañanas iba a tomar mate con mi mamá. Y él sabía que ahí me encontraba. Igual se despertaba, se agarraba de su mamadera y se iba caminando hasta lo de mi mamá. Antes de llegar, me hacía así y hacía, iba corriendo, ya estaba la mamadera preparada y la tomaba rápido atrás de la puerta para que no lo vean los amigos. Leche es la serenísima. 85 años alimentando con pasión a los argentinos. El baño es tierra de todos, pero Mónica logra que cada uno se sienta único. Gley presenta los señores del baño. Tome, el varón de la tira. Enriqueta, infanta de la alfombrita. Con Gley canasta líquida. Tené tu baño limpio y perfumado del primer al último día. Gley, hace de tu casa un hogar. Toby y yo nos entendemos con una simple mirada. Él me conoce. Sabe que le doy lo mejor. Y sabe que a la hora de pensar en su alimento, siempre busco el equilibrio entre la razón y el corazón. Raza, ahora con Omega 3 y 6, es el alimento perfecto. Lo elijo con la razón. Y se lo doy con el corazón. En el cumple de su hija, Jorge sintió un fuerte dolor en la espalda. Al rato le dolía todo. El dolor te saca. Sacate el dolor con el tron rápida acción de Bayer. Sus cápsulas blandas alivian los dolores corporales rápidamente. Un piso que brilla te hace brillar aún más. Usá Blem Autobrillo. Su exclusiva fórmula realza el brillo de tus pisos, creando una capa que los mantiene limpios y protegidos por más tiempo. Disfruta con Blem Pisos Brillantes y Suaves sin enjuague. Con el tiempo, los pisos se resecan y pierden su brillo. Lo que necesitan es el nuevo limpiador con aceite de almendras. Blem Pisos Plastificados y Flotantes. La puerta más segura ahora es más segura. Única con el revolucionario sistema anti-entradera. Pentágono. Siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia. Téngala ya. Puertas Pentágono. Más duras que la realidad. La ciudad necesita un poco de todos. Nos necesita porque hay un problema grande. Hoy estamos tirando toneladas y toneladas de basura para las que ya no hay más espacio. Pero si bien hay un problema, también hay una solución. Que todos nos tomemos dos segundos para separar la basura antes de tirarla. Empecemos hoy. Porque con solo dos segundos que nos tomemos para separar, podemos reducir la basura a la mitad y seguir ayudando a construir la ciudad que queremos. Una ciudad más verde. Juntos, podemos cambiar nuestro futuro para siempre. Entonces, tenés dos segundos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. En seguida vamos a estar conversando también con Javier González Fraga. Son días donde el debate sobre el devenir de la economía. Suspensiones, versiones de recortes salariales, la inflación, el dólar, recortó esa agenda económica también con González Fraga. Pero estamos también con el canciller Héctor Timerman. Hablemos un poco de la carta del Papa que no fue. ¿Qué es lo que falló para que la Presidenta creyera que estaba recibiendo una carta del Papa que resultó ser falsa? Bueno, de parte del gobierno argentino no falló nada. Se siguieron los protocolos habituales en estos casos. Vino la persona que trae la correspondencia de la anunciatura, que es la Embajada del Vaticano en la Argentina. Ahí la estamos viendo a la carta. Vino a la Cancillería, fue a la Secretaría de Culto, donde lo conocen porque habitualmente es el que lleva la correspondencia, lleva y trae distintas cartas y objetos. ¿Es como el embajador encargado? No, 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 él es el mensajero, digamos, el que trae y lleva. Trae y lleva, que es muy conocido del secretario de culto, y le dijo, tengo esta carta para ustedes, del Papa, y le trajo el libro que habitualmente firma la secretaria del secretario de culto, Guillermo Olivelli, donde dice, recibido, o sea, como... O sea, pero la carta sale en la anunciatura. Sí, sí, eso mismo... La anunciatura es como la Embajada del Vaticano en la Argentina. La Embajada del Vaticano, o sea, nosotros llamamos a la anunciatura, el nuncio no estaba, que es el embajador, Sí, acá está la... Llamamos, él no estaba, el secretario de culto habló con la secretaria, digamos, Marcela. Marcela. Marcela dijo que ella había enviado la carta, y, o sea, coincide que el que la trajo es el que habitualmente trae la correspondencia del Vaticano a la Cancillería. Y la que lo envía, dice que ella sí, que sí, que ella lo envió. La carta estaba cerrada. Obviamente, nadie en la Cancillería se va a animar a abrir una carta del Papa Francisco a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea, como el vehículo era un vehículo habitual, nadie desconfió de que pudiera haber algo... No, y como el mensaje era un mensaje también de... un mensaje simple, digamos, de felicitación y de buenos auguros. Pero si no la abrieron, no sabían. No, no, no. La carta se mandó a presidencia. Lo que le estoy diciendo, obviamente, cerrada. Sí, sí, sí. La abrió Parrilli, digamos, antes de llevársela a la Presidenta. Sí, por orden de la Presidenta. Ahora, no le llamó... Usted no la habían visto, pero no llama... Ahora, visto desde ahora. Cristina, el membrete de la Anunciatura, si estaba emitida desde el Vaticano porque tiene membrete de la Anunciatura, no llevaba firma. La Presidenta tuvo muchas reuniones con el Papa y la forma en que ellos dialogan fueron reuniones a solas. Yo no la conozco. Yo no sé si el Papa la llama Cristina, la llama Presidenta, no sé cómo la llama. Sé que es con mucho afecto, porque eso sí lo he visto. Ahora, en esta nueva etapa. Con el Papa. Y así que no había ningún motivo para dudar, digamos. Yo lo que creo... ¿Para qué pudo haber sido? A ver, ¿cuál es la hipótesis? Yo lo que creo es que lo que hay que esperar es que mañana el nuncio haga la aclaración, porque me imagino que él va a tener una aclaración. ¿De cómo salió de la Anunciatura? De cómo salió de la Anunciatura la carta y llega por los canales habituales a la Cancillería. ¿Qué, hay un bromista de por medio? No, no sé. Sería muy... Pero raro. No sería correcto que yo haga una... Haga hipótesis sobre algo. Yo voy a esperar a que el nuncio mañana seguramente se comunique con nosotros o con los medios o haga algún tipo de explicación. O sea, al venir de la Anunciatura ustedes se sienten un poco relevados. O sea, si hubiese salido de Cancillería... No, ¿cómo va a salir de Cancillería? No, bueno, por eso no sé. ¿De algún lado salió a la carta? La carta llega de la Anunciatura. De la Anunciatura. Llega, la trae la persona que habitualmente trae la correspondencia. Marcela. No. No, Marcela es la secretaria de Anuncio. Marcela es la que le da al señor que habitualmente trae la correspondencia de la Anunciatura, que es conocido, obviamente, en la Secretaría de Culta. El hecho en sí mismo, digo, la carta en sí misma no cambia nada porque no era tampoco un contenido muy relevante. Lo que uno se pregunta es por los controles, digamos. O sea, cómo la Presidenta difunde una carta que cree genuinamente, obviamente, que le manda el Papa. Claro, usted vivió en Estados Unidos, María, sabe que habitualmente, cada tanto ocurren este tipo de episodios. Pero yo voy a esperar a que mañana hable el anuncio. ¿Para qué el anuncio? Tema la Cancillería y el proyecto que estaría preparando Guado de Pedro, uno de los diputados de la Cámpora, para ampliar el cupo de embajadores políticos. Este es un tema que fue muy discutido en tiempo de Menem. Pero, María, hay que estudiar los temas. ¿Por qué? Porque no hace falta ninguna ley para cambiar el cupo de los embajadores políticos. ¿Que era un decreto de Menem? ¿Puede ser revertido? Un decreto que yo no puedo derogar mañana mismo. Yo en 10 minutos preparo el decreto, lo firmo yo. ¿Puede ser una ley también o no? No, porque lo que dice un decreto se deroga con otro decreto. Pero se podría ser con una ley. No es contradictorio, puede ser de otra modalidad. Pero lo que le quiero decir es que no necesito ni siquiera mandarlo al Congreso. Por eso, si la Presidenta me dice a mí, prepare, Timerman, un decreto, derogue el decreto... De Menem, Menem fijó. Ya estaban en aquella época los diplomáticos de carrera ya consideraban que 25... Le voy a explicar algo. A ver. La Presidenta, Cristina Kirchner, en 6 años, nombró en forma rotativa 43 embajadores políticos. 43. Nunca más de 25 simultáneamente por el cupo. Nunca más de 25 simultáneamente, pero 43. Sí. Menem, perdón, Alfonsín nombró 48 durante sus 6 años, casi 6 años. Sí. Hay que ver cuánto dura cada uno. Sí. Menem nombró 79. Sí. Quiere decir que la Presidenta es la que menos nombró, de última. Bueno, ¿no tienen interés en aumentar el cupo? No está en discusión. No. No. ¿Con 25 embajadores políticos? No, no, no está en discusión. No es un tema que estamos discutiendo. Lo que creo es que hay un gran ataque... ¿A quién? A la Cámpora. Hay un gran ataque mediático y del establishment hacia la Cámpora, porque la Cámpora representa el resurgir de la política en la Argentina. ¿Solamente la Cámpora? No, no, la Cámpora representa el resurgir, dije. Hay muchos otros grupos también. Tal vez la Cámpora es el más importante y por eso está conocida. Bueno, es un grupo con mucho poder, es un grupo cuyo principal dirigente es el hijo de la Presidenta. Bueno, el vicecanciller no pertenece a la Cámpora. No, es de la Colina, ¿o no? Sí. Es un diplomático de carrera, pero de la agrupación de Alicia Kirchner de la Colina. Sí, y tengo otros que son del Partido Justicialista, digamos... Lo acusan de perseguir ideológicamente a los embajadores o a los diplomáticos de carrera. No, que en los nombramientos que hay dentro de la Cancillería se privilegia lo que tiene que ver con la ascripción o militancia partidaria o pertenencia a la... No, no, nosotros lo que privilegiamos es el talento y el esfuerzo. Eso es lo único que privilegiamos, de ninguna manera. Es una campaña contra la Cámpora. O sea, hoy es la Cancillería... ¿Cuánto hay de la Cámpora en la Cancillería? Y debe haber pocos. Bueno, ¿está la embajadora en los Estados Unidos, nada menos? Sí, nada menos ni nada más que una economista con títulos en Estados Unidos. No, bueno, digo, dentro de los cargos posibles, dentro de los... Sí, yo también fui embajador en Estados Unidos. Sí, por eso digo, pero dentro... Pero, perdón, Diego Guellar también fue embajador en Estados Unidos, tampoco fue desde carrera. No, no, pero no estoy diciendo carrera. No, digo... No, digo, es una embajada importante. Sí, por supuesto, es una embajada muy importante. Y estoy muy contento y muy satisfecho con el trabajo de Cecilia Nahón. También una persona a la que ha sido denostada, especialmente por el diario Clarín, sin ningún motivo. Es una gran trabajadora, es una gran colaboradora mía. Venimos trabajando juntos desde hace varios años, mucho antes que sea embajadora en los Estados Unidos. Una persona de mi total y absoluta confianza. Pero yo le digo, yo lo que creo es que la cancillería es un accidente en el camino de atacar a la cámpora. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es que se haga política en la Argentina. Yo estoy convencido que el establishment y ciertos medios muy grandes, monopólicos, o como se quiera llamarlo, no quieren ni que haya política ni que haya información. Está bien, pero mucho antes de esta discusión, porque viene el tiempo de Menem, yo cubría cancillería en esa época y siempre los diplomáticos de carrera, lo que plantean es que se termina a veces privilegiando lugares políticos para amigos o gente de confianza. Hoy leí en un portal que dice, el primer zarpazo que va a dar la cámpora cuando tome la cancillería va a ser la embajada en Rusia. Acaba, hace una semana asumió un embajador de carrera en Rusia. Hablando de Estados Unidos, es raro que salga ese tema diciendo el primer manotazo. Una pregunta con Estados Unidos, lo vimos a Pepe Mujica en el Salón Oval, muy bien recibido en Estados Unidos. La Presidenta, si uno mira a América del Sur, por lo menos a nuestros vecinos, fue la única que no tuvo una reunión con Barack Obama en la Casa Blanca. ¿Por qué? Primero, porque no... ¿Por qué no fue invitada, digamos? Eso habría que preguntarle a Estados Unidos. Bueno, pero refleja un estado de la relación. Normalmente uno podría mayor o menor de... Yo te acuerdo con usted, refleja un estado de la relación en la cual no ha existido esa reunión. Hubo otras reuniones, se reunieron en... Sí, bilaterales, que no tienen el mismo sentido de importancia en el mundo de la diplomacia. Bueno, también habría que preguntarse si es bueno o malo. O sea, lo que le quiero preguntar, María, es que tampoco podemos estar tan colonizados. Están colonizados para pensar que si uno no está sentado en el Salón Oval con el Presidente Obama, o sea, eso ya es malo. Por ahí no es malo. No, pero uno puede tener diferencias y dialogarlas, no tiene nada que ver. Sí, sí, nosotros dialogamos con Estados Unidos. Lo que usted me está preguntando es por qué no está sentado en el Salón Oval. Y yo lo que le digo es que no sé si es bueno o malo. Yo lo que le digo es que nos lo dialogamos con Estados Unidos. Bueno, ahora sería importante para la Argentina que está tratando de desandar el camino, ¿no? Con el Fondo Monetario, con el Club de París, es importantísimo el voto de Estados Unidos en el Banco Mundial, en el Directorio del Fondo. No lo ponga así, no lo ponga así, no lo ponga así. Deje que lo ponga la oposición así. ¿Por qué? Usted sea un poco más. No, porque hay interés diplomático. No, no, no tiene nada que ver con la oposición. Estados Unidos tiene un rol importante en el Directorio del Fondo y del Banco. Sí, por supuesto, pero no es que estamos desandando un camino. Esto empezó, mire, yo era, cuando yo asumí como embajador, como canciller, una de mis primeras misiones fue ir al Fondo Monetario Internacional y desde entonces existen diálogos, o sea, no es que estamos desandando un camino, son etapas de un proceso que lleva más de 10 años y que tuvo distintas alternativas. O sea, no estamos desandando, estamos andando, que no es lo mismo. Bueno, lo último le quería preguntar con Pepe Mujica. Hay una queja muy puntual que tiene que ver con un planteo de Uruguay que con represalia a la autorización unilateral por parte de Uruguay de aumentar la producción de la fábrica pastera, lo que en la Argentina impide es el transbordo de mercadería en puertos uruguayos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Otra vez más, usted usa la palabra represalia. Uruguay plantea, lo que dije es que Uruguay plantea que es una represalia por eso. No, no es una represalia. Hace seis años que estamos tratando de negociar con el Uruguay un acuerdo de transbordo de cargas, ya sea en forma bilateral o a través del Mercosur. El Mercosur no tiene un acuerdo de transbordo de cargas porque Uruguay se ha negado, los demás países estamos todos de acuerdo. Pero lo que digo es Uruguay está sintiendo en la actividad del puerto de Montevideo lo que tiene que hacer Uruguay es firmar un acuerdo de transbordo de cargas para saber exactamente cómo se distribuyen las cargas en los distintos puertos del Mercosur. Pero no es el... porque Uruguay lo interpretó como una represalia por la decisión de la ex pastera... No, no, mire, con Uruguay estamos dragando el río de la Plata, vamos a comenzar a dragar el río Uruguay ahora... Bueno, déjeme que le haga una última pregunta y me voy a Venezuela. Un gobierno como el argentino que se jacta de política de derechos humanos, etcétera, etcétera, frente a la represión de Maduro a los estudiantes con 52 organismos de derechos humanos de la región planteándole al gobierno venezolano la necesidad no solo de investigar sino planteo respecto del uso desmedido de la fuerza del Estado con estudiantes, no con golpistas y demás. La postura argentina, como los estudiantes que salen a protestar son golpistas, la respuesta es con armas del Estado, con la represión... No, no, yo no digo que son todos golpistas, digo que hay un intento de golpismo en Venezuela muy grande. Y no hay derecho a la protesta por parte de los estudiantes. Son dos cosas distintas, la protesta es un derecho, como usted dice, el golpismo es algo inaceptable. Y el uso desmedido de la fuerza del Estado con grupos paramilitares... Usted sabe María, que toda UNASUR, toda UNASUR ha avalado al gobierno de Nicolás... Si, una cosa es la legitimidad del gobierno, otra cosa es plantear... No, 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 no hay ninguna declaración de UNASUR condenando a Venezuela por ningún hecho que consideremos nosotros que es... Ahora bien... Maduro admitió que había fuerzas de inteligencia que habían disparado en las manifestaciones... ...en las que murieron estudiantes asesinados por el propio Estado. Imagínese que lo reconoce el propio Maduro y que dice que están presos. No, que si hace falta van a ir presos, no están presos. No, no, están presos, están presos, lo que hace falta van a ser si van a ser juzgados, ahora pues están presos, el otro día leyó la lista de los que estaban presos. Lo que le quiero decir, María, es algo, hay un intento de voltear el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela y es un intento que tiene que ver con intereses estratégicos de potencias extranregionales. Y eso no tiene preocupación respecto del ejercicio de la libertad de Venezuela. Hay tres cancilleres que están permanentemente en Venezuela tratando de llevar adelante un diálogo entre la oposición, a ustedes les parece que es poco interés. Tres cancilleres, lo que es para tres cancilleres es estar permanentemente, está el canciller de Brasil, el canciller de Ecuador y la canciller de Colombia. O sea, abocados especialmente a ese trabajo, ¿cómo van a decir que nos da lo mismo? No, nos da lo mismo, lo que no vamos a permitir es un golpe. Lo que no vamos a permitir en Venezuela es un golpe, porque sabemos muy bien lo que pasa después que hay un golpe. Bueno, canciller, gracias por haber venido. No, gracias a ti, María. Ya venimos, Javier González Fraga, vamos a charlar con él un poco del panorama económico. Tener principios. Tal vez te parezca de otro tiempo, pero nunca lo necesitamos tanto. Allá afuera hay muchos que todavía los tienen. Son los que hacen, los que arriesgan, son los que dicen la verdad. Son los que se sienten incómodos en la comodidad. Los que hacen las cosas porque las sienten y no porque les pagan por hacerlas. Los que están dispuestos a dedicar toda su vida a salvarla de otros. Son los que piensan que si hoy es imposible, mañana puede ser posible. Son muchos, mañana pueden ser más. Trapiche Reserva. Tener principios. Tener un fin. Hay algo fascinante en las películas. La capacidad de acortar el tiempo. Los que buscamos esa misma rapidez para recuperarnos de los síntomas gripales, elegimos Tapsin Plus Rápida Acción. Sus cápsulas blandas los alivian rápidamente. Tapsin Plus Rápida Acción. Efectividad en menos tiempo. ¿Le molesta si me da vuelta el milanga de soja? No, yo esa cosa no la toco. ¿Eh? ¿Qué está haciendo, barba, retobada, jefe? ¡Oh, eh, eh! ¡Haga la calabacción! Esta mirada me chifra el gorro y el moño. ¿Querés un pelo más resistente al quiebre? Yoko cree el nuevo Cedal Fuerza Antiquiebre con raíces de ginseng. Para un pelo fuerte con 80% menos quiebre desde el primer uso. Nuevo Cedal Fuerza Antiquiebre. Si ves sangre cuando te cepillas los dientes, tenés dos opciones. Podés ignorarlo, pero estarías ignorando un posible signo de problemas de encías. O podés usar Parodontax todos los días, dos veces al día, que está especialmente diseñada para ayudar a prevenir el sangrado de encías. Es una opción realmente efectiva. Parodontax. Para los que ven sangre al cepillar sus dientes. A veces, necesitas hacer mucho más que simplemente tapar algo. Necesitas eliminarlo. Por eso desarrollé el nuevo Mr. Muscle Crema Antibacterial, que no solo remueve la suciedad, sino que está especialmente formulado para eliminar el 99,9% de los virus y bacterias, ofreciendo una limpieza completa con menos polvillo en múltiples superficies. Proba Mr. Muscle Crema Antibacterial. El eliminador de la suciedad. Una experta en ahorro como vos, necesita ofertas como estas. Solo por este sábado, 3x2 en gaseosas de todas las marcas. Y solo por este domingo, 25% de descuento llevando 2 o más unidades en perfumería y limpieza. Supermercados Día. Si pagás más, es porque querés. ¡Feliz día o día! ¡Feliz día o día! Bueno, estamos ahora con Javier González Fraga, que no es el jefe del equipo de economistas de la Unión Cívica Radical. Bueno, gracias María, porque salió en un diario de ayer que eso era así. Y no solamente no es así, sino el radicalismo hizo hace pocos días unas jornadas de economía y hubo 80 trabajos, o sea, un éxito bárbaro. Por suerte el radicalismo tiene muchísimos economistas, muchos muy jóvenes. Y entonces esto de estar usurpando un cargo no me pareció bien y no sé de dónde lo sacó ese matutino que lo publicó así, entre otras inexactitudes que también tenía el artículo. Bueno, pero es una voz escuchada, muy escuchada, no sé, en el radicalismo fue vicepresidente, candidato a la vicepresidencia con Alfonsín en las últimas elecciones, titular del Banco Central, que ahora está en moda hablar del Banco Central. Hoy la revista The Economist, que si bien hacía una lectura, decía que la economía argentina en este momento funciona a base de parches. Yo creo que, no sé, yo no estoy muy de acuerdo a veces con el The Economist. No, 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 no con la etapa anterior, pero ahora me gustaba el análisis o me interesaba por lo menos para charlarlo de que si toca la tasa de interés, frena la economía, si deja quieto el dólar, finalmente pierde la competencia. Yo lo que creo que estamos, lo he dicho muchas veces, estamos viendo el agotamiento de la política que empezó en el 2006, cuando Lavagna deja el Ministerio de Economía, cuando Kirchner asume el control económico, empieza una política que yo pensé que iba a durar pocos años, pero duró muchos más años de lo que yo pensé en su momento, de crecer sobre la base del consumo, mal llamada keynesiana, eso no tiene nada de keynesianismo, y esta política te llevó primero a la inflación, después al atraso cambiario, al atraso tarifario, y finalmente está agotada porque ya los empresarios no han aumentado las inversiones, y esto quedó muy claro en las últimas estadísticas que se iba a conocer, que estuvo la inversión por debajo del 20% del producto todos estos años, y por lo tanto está en un andarivel ya muy chiquito. Si aflojan con las tasas, se caen del lado de la inflación y de las corridas cambiarias, y esto lo vimos en enero, a mí me tocó asumir el Banco Central en plena hiperinflación, y por lo tanto son cosas que uno aprende muy por sangre, con sangre la letra entra, ¿no es cierto? Es el dicho. A la hiper se llega cuando cambian los comportamientos de los operadores económicos, cuando los comerciantes dejan de querer vender porque prefieren tener la mercadería que la plata. Esto pasó a mitad de enero, empezó a pasar. Esto podría multiplicar los precios más allá de la expansión monetaria, porque lo que se produce es un fenómeno llamado de colapso de la demanda de dinero o aumento de la velocidad de circulación. ¿Estamos hablando de un posible escenario de hiperinflación? Bueno, yo no lo descarto si estas cosas se dejan correr. O sea, si en la Argentina la gente ve saltar el dólar más allá de los valores razonables, 12 pesos que tocó ayer no es un valor razonable en ningún cálculo económico. Igual es el paralelo, el oficial está a 8. Bueno, pero es el paralelo el que lleva las expectativas. Y si de 12 pasa a 14, entonces la gente empieza con esos pánicos, empiezan los empresarios a no querer vender y empieza la gente a querer sentarse arriba de la mercadería. Esto es muy peligroso. Por lo tanto, estuvo muy bien Fábrega o las autoridades económicas en subir la tasa, frenar el ritmo de devaluación después de una devaluación de golpe, y en lanzar ideas que generen cierto mejoramiento fiscal, como la disminución de los subsidios y una serie de cosas más. Todo esto contribuyó a una calma cambiaria que duró 60 días. Y empezaron a preocuparse por la recesión. Claro. ¿Por qué? Porque hace 3 semanas empezaron a decir, no, hay demasiada recesión, bajamos la tasa a 2 puntos, rechazamos licitaciones de Novak, generamos una expansión monetaria muy grande, y entonces se cayó del otro lado. Por lo tanto, este achicamiento del andaribel, donde ya no es un valle, es un andaribel muy corto, muy angosto, donde o nos caemos del lado de la recesión o nos caemos del lado de la corrida cambiaria e inflacionaria, es por el agotamiento de una política. De esto no se sale sino planteando la necesidad de la inversión, recreando condiciones de inversión. De inversión. Bueno, acá, si uno mira lo que está intentando hacer el gobierno, Vaca Muerta, cerró el litigio con Repsol para traer las inversiones con Vaca Muerta, parece que ahora están contando con el 4G y el 3G de esta nueva licitación que abrieron también. Bueno, pero todo es por excepción. No hay un mecanismo claro para traer inversiones. Han hecho muchas cosas, lo hablaban con el canciller recién, el arreglo con Repsol, los avances con el Club de París, los avances que empiezan la semana que viene, el avance o el coqueteo con el Fondo Monetario, finalmente Kicillof sin corbata pero estaba en la foto, ¿no es cierto? Son todos avances, el nuevo índice de precios que también es un avance para poder zanjar ese divorcio del resto del mundo que nos caracterizó durante todo. O sea, yo noto que hay un intento de volver al endeudamiento. A lo mejor no es desandar nada. ¿Pero es bueno el endeudamiento? Porque también eso rompe con la teoría de estos años de desendeudamiento. Pero todo es relativo. La Argentina, es importante ponerle números a esto para entender la cuestión. La Argentina cuando estaba seriamente endeudada, tenía una deuda. La deuda que cuenta María es la deuda pública, externa con privados. O sea, no importa cuánto le debes al Fondo Monetario o al Club de París porque esas no te llevan un default. Te llevan un default la deuda en dólares con privados. O sea, bonos, bancos, todo esto. Teníamos una deuda en el 2003 de 75% del producto, excesiva. Lo normal en el mundo es entre 30 y 40, podés tener 50. 50 es el límite máximo, 30. Hay países que tienen más del 100, como tenía España o Japón, pero son países que o están en dificultades o tienen un enorme acceso. Estados Unidos va a pasar del 100, pero Estados Unidos tiene la máquina para emitir dólares, entonces no es un problema. Pero la Argentina tenía 73. ¿Y a dónde bajó? Bajó a 10. Entonces también quiero decir claramente lo que yo dije y salió tergiversado en La Nación el día de ayer. Si la Argentina hubiese mantenido el 30, que es menos que Chile, menos que Brasil, menos que Uruguay, menos que Perú, que tienen 30 y pico o 40 y pico, si nos hubiéramos estancado en el 30, o sea, un nivel razonablemente bajo, hoy tendríamos, con la misma expansión monetaria, 110 mil millones de dólares de reservas. Entonces vos y yo estaríamos hablando de otro tema. ¿Y de qué sirve la deuda? ¿Para tener reservas? Para tener reservas. O sea, si en lugar de cobrarte impuestos a vos y a mí para generar un excedente, para cancelar el vencimiento de los bonos capital más intereses, hubieran renovado el capital cuando llegó al nivel del 30, hubieran seguido emitiendo bonos en el mercado para renovar esa deuda razonablemente baja, que la hubiera renovado valores como la está renovando Bolivia 4,7, la Argentina hubiera renovado seguramente más cerca de Uruguay que está abajo del 4%, o sea, una deuda muy barata, hubiésemos tenido ahora, digo, aclaro, con la misma expansión monetaria, en lugar de haber financiado al Estado con la maquinita, lo hubieran financiado trayendo dólares de afuera y generando expansión monetaria contra esos dólares. Entonces sería la misma expansión monetaria... Pero con mayor respaldo. Con tres veces más respaldo. Ahora, ¿cómo llega? Cristina, ¿qué es lo que le queda un año y medio? No, ahora yo creo que están jugados, pero entienden... ¿Jugados a qué? Y ya no tienen mucha posibilidad de cambiar lo que están haciendo, pero sin ninguna duda están trabajando para ir a los mercados cuanto antes. Tienen un obstáculo muy grande que es el tema de los holdouts, pero yo creo que eso se va a resolver de una manera o de otra. Seguramente desfavorable al gobierno, pero a lo mejor suficientemente tarde para que no genere el pari-paso, lo que se llama la cláusula rufo. Esto puede ser. Tienen otros problemas también que pueden aparecer con los warrants que no se pagaron. Puede haber algún tema. Pero sin ninguna duda, lo más difícil son los próximos seis o ocho meses. Si esto está despejado en el verano que viene, verano nuestro, vamos a estar colocando deuda en los mercados y ahí entonces va a desaparecer este problema de si 25.000 es un límite crítico o no de las reservas. ¿Por qué? Porque la gente hace un razonamiento muy simple y el mercado se maneja así. ¿Será 25? ¿Puede ser 20? No sé cuál es. Pero hay un nivel que el mercado dice a este nivel de reservas no aguanta más y se dispara el paralelo y adquiere valores irrazonablemente altos. Esos valores irrazonablemente altos, de acuerdo a cualquier estadística para medirlos, te lleva a un incremento de los precios y a la pérdida de viabilidad del mercado. El mercado se enrarece. Es un poquito de la economía real, tenemos 30% de caída de venta de autos, también el año pasado fue excepcional, un millón de autos es como, digo, no se pueden patentar un millón de autos al año. No, por eso, hay que comparar también contra lo que fue el promedio de los años anteriores. O sea, tuvimos una fiesta de consumo, María, yo quiero que me entiendas esto, tuvimos una fiesta de consumo financiada por emisión monetaria. Te voy a dar tres datos totalmente distintos que te van a dar cuenta hasta qué punto fue una fiesta de consumo, más allá de los datos de autos, de viajes al exterior, de artículos por el hogar. Nos hemos consumido el stock, las reservas de petróleo y de gas. De tener no sé cuántos años, tenemos la quinta parte. Nos hemos consumido las reservas internacionales, porque parte de esta fiesta de consumo te llevó a mercadería importada y por lo tanto cayeron las reservas. Pero también nos hemos consumido el stock ganadero, 12 millones de cabezas. O sea, vos fijate que era un país que estuvo viviendo una fiesta y donde los stocks empezaron a bajar. Es como que vos mañana decidís no llenar más el almacén de tu casa, la alacena de tu casa y empezás a consumir, consumir y consumir. Llega un punto donde decís, tengo que empezar a producir. Corto, ahí está, tengo que empezar. Si el planteo es que tengo que reducir, ¿reduzco asignación universitaria por el hijo o no? No, no hay que reducir la demanda, hay que aumentar la oferta. Reduzco... Hay que aumentar la inversión. ¿Subsidios sí? ¿Subsidios a la mitad más rica? Sí, porque eso... ¿Subsidios, luz, gas... Claro, transporte a la mitad más rica. Transporte también. Hoy la Presidenta defendió, dijo que el subsidio es un subsidio al salario, de alguna manera. Que el subsidio al transporte tiene que ser entendido como que ese trabajador no gasta 14 pesos, 20. Yo sigo pagando 2 pesos 50 de colectivo a la vuelta de casa, no lo necesito, no soy una leyenda que consube. Y en Tucumán pagan más que eso. Sí, claro. En gran parte del país se pagan más que eso. Es una inequidad enorme. Entonces, esto no es así. Sigo pagando, ridículo el valor de gas que sigo pagando, es ridículo el valor de electricidad que sigo pagando. O sea, he hecho alguna cuenta, me están regalando no menos de 1.500 pesos por mes, frente a lo que debería pagar... Alguien diría que se puede renunciar. Sí, sí, pero yo no tengo por qué renunciar a que me regalen. ¿Por qué tengo que renunciar a que me lo regalen? O sea, ¿cómo hago yo el cálculo? ¿Cuánto paga un uruguayo en Montevideo? ¿Cuánto paga un chileno en Santiago de Chile? ¿Cuánto paga un uruguayo en Santiago de Chile? ¿Cuánto paga un uruguayo en Santiago de Chile? ¿Cuánto paga un uruguayo en Santiago de Chile? Y bueno, entonces, hagamos la cuenta, te están regalando eso. Entonces, estos subsidios, lo decía en la campaña, por más que no era muy político, yo decía, a los subsidios hay que analizarlos caso por caso, como con los palitos chinos, decía. Y hay que eliminar los subsidios que favorecen a la mitad más rica. ¿Por qué? Porque estamos dejando de gastar en asignación por hijo, estamos dejando de gastar en los jubilados que lo necesitan, estamos dejando de gastar en viviendas, estamos dejando de gastar en muchas cosas, que es muy importante. Y además, cuando vos subsidias a los que tienen capacidad de ahorro, una parte de ese ahorro se va al dólar, otra parte de ese consumo se va al exterior. Entonces, una parte de los 1.500 pesos que me regalan, yo lo demando en bienes importados, generando desempleo en la Argentina y generando problemas de avanza de pagos. No es lo mismo que el de la clase más baja, que lo gasta enteramente, primero casi no ahorra, y además si ahorra, ahorra en pesos y todo el consumo es en bienes nacionales. Entonces, acá hay muchos disparates que se han ido acumulando en todos estos años y estamos finalmente viendo el agotamiento de esta política, que para mí fue profundamente equivocada. Si vos mirás la evolución del gasto público, María, arranca la época de Kirchner muy bajo, porque viene de la crisis, 17, llega rápidamente a 23, 24, hablo del gasto nacional sobre producto, la baña lo estabiliza en el 25, que es un valor razonable, ahí se estabiliza un par de años, cuando se va a la baña se va a 34, explícame cómo se van con una economía que en 7 años pasa de 25 a 34 el gasto público, busca otro país que haya tenido esto. ¿Vos vamos a aterrizar o no? Desde esta visión. Sí, yo creo que de esto viene una etapa donde va a venir más inversión, ya antes que se vaya Cristina, porque la gente sabe que la Argentina va a ser un país sensato, porque tiene la bendición de la soja 558 el día de hoy, porque tiene recursos naturales como vaca muerta, como la minería, los tres proyectos o cuatro proyectos mineros más importantes son otra vaca muerta, porque tenemos una capacidad industrial importante, porque tenemos una mano de obra educada, o sea, la Argentina sigue siendo una bendición. Mirá, yo estuve ahora a principio de mayo en Estados Unidos, entre New York y Boston, visitando inversores financieros, y están todos agazapados para invertir en la Argentina. Fijate lo que pasó hace 15 días o menos con la acción de YPF, cuando Repsol sale a vender el 12% de la empresa. Todo el mundo decía, uuuh, va a generar un desastre, además quiso generar un desastre porque lo manejó muy mal. Se lo sacó encima en 24 horas, le dieron los bonos y se lo sacó. Por dos horas la acción corría, al final de la tarde ya estaba 20% arriba. ¿Qué hay que decir? Que había cuatro veces más compradores que vendedores. Con el Bonar 24, no sé cómo se llama este bono que le dieron a la persona, también pasó lo mismo. ¿En este tono optimista? No, es optimismo de mediano plazo, con dificultades en el corto, que espero que lo puedan manejar. Yo creo que sí, que lo van a poder manejar. Muchas gracias. No, gracias María. Quédense ahí, nos queda una noticia destacada de la semana, tiene que ver con Amado Vudú en su labarinto, encerrado el vicepresidente por la causa Chicones. Ya venimos. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Alba. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar Ingresá a buenosaire.gov.ar barra terminala secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo esta voz. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. En San Martín trabajamos por la inclusión. Por eso construimos la primera pileta municipal y antes de fin de año estará terminada la segunda. Renovamos y ampliamos el centro de desarrollo infantil Tren Blanco. Pusimos en marcha un programa de entrenamiento laboral para chicos con discapacidad. Inauguramos la Casa Abrigo para albergar a personas en situación de calle. Y brindamos talleres y actividades para integrar a nuestros adultos mayores. Garantizamos la igualdad de derechos y oportunidades de nuestros vecinos. Municipalidad de San Martín. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Ya está, mirá. ¿Le llevamos esta al libro de los mil nombres? ¿Mil nombres? Digo, a los sumos le van a usar uno, dos nombres. ¿Cuántos van a usar? Nos van a tener mil yllizos. Mirá, mientras nosotros decidimos qué comprarla, ella rompe bolsa, porque está de ocho meses. No, ella rompe bolsa, pero estas, las rompe de lo que las carga, los jueves. Con Claudia vamos los jueves, pero volvemos los viernes, volvemos los sábados, volvemos los domingos. ¿Por qué? ¿Chiero? ¿Ow? ¡Para! Le he pedido tanto a Dios Que al final Yo si tenía condición o no Pero a mí me gustaba Como jugaba En el baño Había una pelota Que él Mientras se bañaba Pateaba la pelota Era un potrero en mi casa Lechela Serenísima 85 años Alimentando con pasión A los argentinos Nueva lavandina En gel Ayudín Una espesa fórmula Que le da a tu limpieza Una nueva dimensión Porque al poder De desinfección de Ayudín Le agregamos potentes Agentes limpiadores Que limpian y desinfectan Todas las superficies De tu casa En una sola y poderosa pasada Nueva lavandina en gel Ayudín El poder de la limpieza profunda Y la desinfección Todos los días Ayudín Más fuertes que nunca En el cumple de su hija Jorge sintió un fuerte dolor En la espalda Al rato le dolía todo El dolor te saca Sacate el dolor Con el tron Rápida Acción De Bayer Sus cápsulas blandas Alivian los dolores corporales Rápidamente Es el mejor guión Que leí en años Pero tengo que tratar Químicamente mi pelo Para cada escena Pelo lacio Para la escena de acción Tintura Para la escena romántica Y mi pelo Ya está muy dañado Nuevo 13M Blindaje platino Repara hasta dos años De daño Y blinda Contra daños futuros Suave y brillante Me quedo con el papel Y con esta maravilla 13M Resultados de salón Todos los días Hola Soy la mamá de Pedrito Ay, hola Eh, me contó Que estuvieron comiendo En el piso Sí Y que les contaste Un cuento de terror Abajo de la cama Sí Ahí en el piso Sí Ay, ¿Jugaron a la pelota En el baño? Sí, también Qué divina Igual quédate tranquila Que desinfecto con lisofor Y además de limpiar Cuido a Pedrito A mi casa Y a toda mi familia Lisofor Desinfecta lo que no ves Cuida a los que querés Descubrí Lisofor Floral La nueva fragancia En desinfección Bueno, el vicepresidente Amado Budúa Ha intentado por todos los medios Desprenderse de la causa chiconea Está acusado de haber tenido Negociaciones incompatibles Con la función pública Es decir, que él se interesó Especialmente por conseguir Que un grupo económico Determinado The Old Fund Fuera el que se quedara Con esta imprenta Que estaba en un procedimiento De quiebra Ahora Está muy claro A lo largo de todo Este expediente La presencia Y la participación En muchas instancias En negociación Con la familia Propietaria de Chicone Del socio De Amado Budú Su amigo de toda la vida Con quien empezaron A hacer recitales En la costa En Mar del Plata Vendían auspicios Y demás José Núñez Carmona Son socios Así lo declara Amado Budú En su declaración Jurada de bienes Esta semana Ocurrió algo sorprendente Budú Que siempre dijo Que era una gran patraña Una mentira de los medios Para involucrarlo En un negocio sucio Etcétera Y que él no tenía Absolutamente nada que ver Bueno Parece que Ahora admite Que por lo menos Su socio Tuvo algo que ver Escuchemos Tuvo una aparición En el programa 678 Donde al menos Nora Veira Le hizo una pregunta Referida a Núñez Carmona Y esto contestaba Amado Budú Escuchenlo Bueno Lógicamente Me perjudicó Eso es lógico Y las explicaciones De Núñez Carmona Las tendrá que dar Núñez Carmona En el marco De la causa Porque ya Excede Una conversación De amigos Sino que tiene que ver Con una cuestión Jurídica Desde el punto de vista De mi relación Con él Bueno Obviamente Lamentablemente Es muy difícil Mantener Lazos Con tantas sospechas Dando vuelta Y esto es así Y bueno Y lamentablemente es así Bueno Es que no son solo amigos Son además socios Son íntimos amigos Y son socios Si ahora Budú nos dice Que su amigo Quizás sí Tuvo algo que ver Porque hay mucha sospecha Entonces él no sabía nada No se benefició El que es socio De Núñez Carmona Pasamos de Nunca tuve nada que ver Y me quieren ensuciar A estoy sospechando De mi mejor amigo Y socio Sorprendente ¿No? Bueno Nos vamos hasta el jueves Que viene Muchísimas gracias Por habernos acompañado Hasta acá Y nos reencontramos El jueves que viene A las 10 de la noche Aquí en 50 minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina